¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! El Seminario Ideológico y Político del Abuso, el cual tenía como objetivo formar y potenciar el liderazgo de la dirigencia sindical. En este espacio participaron expertos en temas de política y paz, como el excomisionado de paz, León Valencia. Bueno, habíamos previsto en la nueva dirección del sindicato hacer este encuentro político, ideológico, para encontrarnos, para identificar dónde estábamos de acuerdo y dónde teníamos diferencias, porque es obvio, tenemos diferencias. En el marco de esas diferencias y de esta lectura del panorama nacional, internacional, de lo que está ocurriendo en Ecopetrol, de lo que ocurre en el país, encontramos que tenemos muchas más coincidencias y pudimos sacar el día de hoy, emitir el día de hoy, una declaración de unidad de toda la dirección nacional que esperamos se refleje en las subdirectivas y que esperamos que también se refleje en la base de nuestros afiliados. Básicamente, esa declaración de unidad contempla nuestra declaración en oposición al gobierno de Duque, a su modelo mineral energético, a su plan nacional de desarrollo, a la lucha por la defensa de Ecopetrol, de la democracia, de la paz, de la transición energética, por más derechos sociales. Y yo creo que ahí nos encontramos toda la dirección nacional y por eso este encuentro fue muy importante. Creo que lo necesitábamos como dirección nacional, insisto, ojalá se refleje este mismo espíritu unitario en las subdirectivas y también en nuestras bases de trabajadores afiliados. Ahora vamos a prepararnos de cara al 25 de abril, a ver cómo nos vinculamos a la gran movilización nacional contra el plan nacional de desarrollo del gobierno de Duque, que como todos sabemos es regresivo para los intereses no solamente de los trabajadores, sino de toda la sociedad colombiana. Por eso le invitamos a todos los trabajadores y a las trabajadoras afiliados a nuestra organización sindical a que sigan a este sindicato. A los que no lo son, que se afilien a esta organización sindical, que confíen en esta dirección, que vamos a hacer más y mejores cosas por la defensa de Ecopetrol como nuestra principal empresa de todos los colombianos y también por los trabajadores. Fue muy importante lo que nos vinieron a decir los expositores externos, son compañeros de la academia, que miran al abuso desde afuera, que destacan lo importante que es el abuso para la sociedad, para la democracia, para la agenda de la oposición política, un gobierno que está caracterizado por ser un gobierno neoliberal, de derecha, un gobierno conservador. Fue muy importante esos aportes porque nos permitieron trazar una ruta y encontrarnos, como ya lo dijimos, en lo que nos unen. Con todas las diferencias que tenemos, encontramos que más de 20 aspectos nos unen y sobre esos 20 aspectos vamos a trabajar en pro de sacar esta empresa adelante, de defender la democracia, la paz y de defender obviamente más derechos laborales. A propósito, ¿cuál debe ser el papel de la Unión Sindical Obrera Uso en temas de política y paz en el país? Responden los expertos. El abuso tiene solo un papel reivindicativo de sus trabajadores, tiene una apuesta como fuerza del país, pensar en la nación, pensar en los territorios. Y ahí hubo una discusión importante ahora, que el abuso piense en encabezar la transición energética, en merecer salidas al país a un cuello de botella en que está, porque mucha gente está contra la explotación de recursos que no le dejan nada a las regiones, que no le dejan nada a las comunidades. Las comunidades dejan solo afectaciones al medio ambiente, afectaciones al territorio y no hay transferencia de recursos para la gente. La gente no tiene ninguna posibilidad de disfrutar de toda la riqueza que sale, que es muy grande. Desde el sector mineral energético, industrias extractivas y sector eléctrico, pues está en el corazón de la economía colombiana. No puede el sindicato simplemente quedarse en los temas internos de la empresa. Eso está muy bien, que se preocupen por defender los derechos de los trabajadores, porque para eso están. Pero tiene que ser un protagonista nacional. Tiene que ser alguien que ayude a liderar luchas de sectores sociales, convergencia con sectores políticos, porque yo creo que la voz del abuso es una voz más escuchada de lo que probablemente el mismo sindicato cree y ahí se trata de que su dirección tenga la capacidad de tener iniciativas y protagonismo para contribuir a conformar grandes acuerdos políticos y sociales que le permitan al país cada vez encontrar su rumbo. Se ha cumplido el primer trimestre luego de que fuera elegida la nueva Junta Directiva Nacional de la USO y por eso hoy las diferentes carteras, como la Secretaría de Comunicación, nos cuentan qué han hecho en el transcurso de este tiempo. El balance de este primer trimestre de la Secretaría de Comunicación de la Junta Nacional en un primer momento fue lograr un acercamiento con los medios de comunicación de Barranca Bermeja. Esto es parte de la estrategia de comunicaciones, porque nos parece fundamental poder mantener unos lazos de amistad, de respeto, de cordialidad para el desarrollo de los periodistas de la localidad, de la región y obviamente del país. De igual manera, hemos trabajado y continuamos trabajando en la reconstrucción de memoria histórica, la reivindicación de la memoria de nuestros líderes y lideresas asesinados, desaparecidos en la región, como el caso de Manuel Gustavo Chacón. En el marco de los 31 años de Manuel Gustavo Chacón, del asesinato de Manuel Gustavo Chacón, llevamos a cabo una obra donde asistieron más de 800 personas de Barranca Bermeja. De igual manera, hemos fortalecido, hemos diseñado toda una estrategia para aunar los lazos con la comunidad, los lazos de fraternidad, nuestro compromiso social. Tenemos un plan de trabajo de intervención a cinco de escenarios deportivos en Barranca Bermeja. Al día de hoy ya hemos entregado dos, la de las playas el primero de mayo, y bueno, seguimos trabajando de la mano con el equipo de comunicaciones, el departamento de comunicaciones nacional, local, y sacando adelante todo lo que nos ponemos como metas, como retos para trabajar en sintonía con los trabajadores, los afiliados, sus familias, la comunidad y el país político como tal. Los retos es fortalecer poblaciones de los trabajadores y sus familias, que son nuestros afiliados, para la tasa de afiliación agrandarla. La segunda población que tenemos importante es todo el desarrollo de la educación, la comunicación, la estrategia, la estrategia también para los comunicadores sociales de Barranca Bermeja, pero también para nuestra dirigencia sindical. El otro elemento importante para nosotros es todo el desarrollo de la agenda política y posicionar a este sindicato en la discusión política nacional y que sea escuchado y leído y visto por todo el país. Las organizaciones sociales para nosotros de igual manera juegan un papel superamente importante, son nuestras organizaciones hermanas y la fraternidad y la unidad y la lucha ha sido constante de la mano con ellas y bueno, en este periodo tenemos planeado, estructurado, sacar adelante de una manera más concreta un plan de trabajo de la mano con ellas. Sí, claro, tenemos un plan de trabajo para eso mismo, para ganarnos el corazón y la mente de los trabajadores, donde seamos una organización sindical con la capacidad de vincular a los trabajadores, a sus familias, de formarlos, pero también a la comunidad llevarle eso que la organización sindical de manera muy modesta, pero muy sencilla y sincera, les entrega día a día en los territorios. Es el turno ahora para Alexis Soto, secretario de Seguridad Social y Salud de la Junta Directiva Nacional de la Uso, para que nos cuente qué trabajo ha desarrollado durante este tiempo. Desde la cartera de la Secretaría de Salud y Seguridad Social le enviamos un mensaje a todos nuestros afiliados, a todos nuestros beneficiarios. Este próximo 9 y 10 de abril tenemos el primer encuentro de secretarios de Salud y Seguridad Social a nivel nacional de todas las diferentes subdirectivas y así mismo los subcomisionados a nivel nacional de todas las regionales en los temas de salud. Ese objetivo es presentar el plan de trabajo, el plan de trabajo que tenemos bajo tres ejes fundamentales, calidad, oportunidad y eficiencia. Sabemos que es de gran importancia para nuestros beneficiarios, para nuestros trabajadores, el tema sensible de salud. Tenemos grandes retos en esta nueva Junta Directiva, en esta cartera de salud, que es mejorar nuestros servicios en el tema de salud. Un firme propósito de la Junta Directiva Nacional, de la Secretaría de Salud, de los comisionados nacionales de salud, de los subcomisionados, es tener un plan de trabajo y además articular la defensa de los servicios médicos a nivel nacional en Ecopetrol. Hay dos temas que son supremamente importantes hoy para toda la población de trabajadores y beneficiarios, es el tema de salud y educación y en el tema este de salud pues todos los trabajadores tienen que estar atentos a los llamados de la organización sindical, a las orientaciones de la organización sindical en la defensa de los servicios médicos de salud. Unos servicios médicos de salud, como lo dije anteriormente, con calidad, oportunidad y eficiencia. ¿Y qué está haciendo la uso en materia de relaciones internacionales? Ludwin Gómez nos cuenta al respecto. En este nuevo periodo de la Junta Directiva Nacional, desde la Secretaría de Asuntos Internacionales, hemos venido avanzando en tres frentes. El primero es toda una estrategia jurídica para defender los derechos de los trabajadores, tal cual es que tenemos primero una visita a Washington para colocar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos para seguir dando la discusión acerca del derecho a pensión. También ante la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos con un informe de admisibilidad por el derecho a huelga, que fue una queja que colocamos en el año 2007 y que hoy ya ha avanzado de manera positiva. También tenemos unas denuncias que vamos a hacer contra la Fiscalía General de la Nación por toda la persecución que se viene haciendo contra los líderes sindicales. También tenemos una campaña, en un segundo momento, una campaña de solidaridad y acompañamiento con la USO, frente a todas las violaciones de derechos humanos y persecución que tienen contra nuestra organización sindical. Estamos haciendo una gran campaña internacional por defensa de la Unión Sindical Obrera. Y tercero, venimos desarrollando y buscando una serie de convenios para buscar recursos para nuestra organización sindical. Ya presentamos un proyecto de convenio a Canadá, a los compañeros de Unifor, para trabajar en tres vías, el tema ambiental, el tema de derechos humanos y el tema de formación. Y seguiremos apalancando más recursos para el tema de comunicaciones y el tema jurídico y el de formación. Entonces, venimos trabajando arduamente para buscar y mejorar las condiciones de nuestro sindicato, acompañados de la solidaridad internacional. Seguimos invitando a los trabajadores para que sigan acompañando y respaldando a esta organización sindical, a su junta directiva, a sus dirigentes sindicales, en este trabajo arduo que hacemos día a día por mejorar las condiciones de los trabajadores. Y la organización sindical sigue fortaleciendo sus lazos de solidaridad con la comunidad de Barranca Bermeja. A continuación, les contamos la historia. Ya tengo 48 años, ya no tengo la fuerza que tenía antes. Barranca Bermeja, el clima es un poco hostil, un poco incómodo, molestoso. Y ya con esta silla eléctrica, pues, mi movimiento va a ser más bien de ella y no va a ser de mis brazos. Entonces, el cansancio va a ser menos. Lastimosamente, en Barranca Bermeja, los taxistas no nos paran a nosotros los discapacitados. Es una problemática que siempre ha existido. Toca rogarles. Entonces, me ha tocado por esfuerzo propio asistir. Asistir en mi silla de ruedas a donde haya sido necesario. Un granito de arena en medio de tanta dificultad y tantos problemas sociales que tiene una ciudad como Barranca Bermeja para transformar la vida de este compañero, el compañero Vladimir, para que ojalá las empresas no lo sigan discriminando. Y ojalá este ingeniero, porque Vladimir es ingeniero industrial, pueda acceder de una mejor forma a una vacante laboral. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a las empresas a que generemos una política incluyente de población trabajadora en condiciones de discapacidad física. Los trabajadores, a los compañeros apelados a la organización sindical, a seguir apoyando esta clase de causas, que son muy importantes para la ciudadanía, para esta comunidad de discapacidad. Y invitar a los trabajadores a que se vinculen a esta clase de gestos. Y con estas buenas noticias llegamos al final. Me despido desde la ciudad de Medellín con la cámara de Adriano Contreras. No sin antes recordarles que toda nuestra actualidad sindical la pueden encontrar a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org Nos vemos dentro de ocho días aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!